Al parecer Silvia Navarro podría ser Comandante Bonita. Silvia Navarro, Verónica Montes, Esmeralda Pimentel y Sara Corrales están contempladas por W Studios para protagonizar Comandante Bonita, pero la que más me llama la atención definitivamente es Silvia Navarro. Y bueno, es que ese es uno de los super dramas de Televisa que contemplan para este 2018 o tal vez principios de 2019. Trata de una originaria de ese nuevo obvio Moreno Apatzingán, que tras ser deportada de los Estados Unidos llega a México, cuya situación es la de un país complicado y violento. Ahí, lamentablemente, asesinan a uno de sus hermanos y secuestran a otro. Con dos hijos que proteger y al no encontrar respuesta de las autoridades, tomará la decisión de ponerse el mando, convirtiéndose en líder de las autodefensas. Se podrá ver a una mujer con jeans entallados, uñas pintadas, pistola en mano y un rifle en la cintura. La popularidad de Comandante Bonita fue tanta que el cantante Alfredo Ríos, el commander, le dedicó uno de sus temas musicales y en su video oficial aparece Blanca Soto como la protagonista. Así que Silvia Navarro podría ser Comandante Bonita, historia que anteriormente estuvo contemplada para Angelique Boyer. ¿Qué tal? ¿Te interesa ver esta historia? ¿Te gustaría que Silvia Navarro la protagonice? Es momento de que dejes un comentario, suscríbete a este canal y nos vemos mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!